Y vámonos con los temas propios, con los temas que traemos para todos ustedes Me quedaré un momento más contigo para admirar tu belleza No quiero saciarme, vuelan miles de tu cuerpo a mi cita en África No te diré, que la noche ya se ha ido, mantén los ojos cerrados Nos quedaremos, esta vez nos amaremos y pensaremos que dirá Compartiremos las cosas que guardamos en el alma Y si la gente nos busca, que nos juzgue, que más va Que más quisiera que la gente comprendiera lo que pasa entre los dos Y nos quitará este título de amantes que lastima nuestro amor Que más quisiera que detrás de aquella puerta donde hacemos el amor Hubiera un mundo más consciente y nos juzgará Y por ley nos declarará Inocentes por amor Inocentes por amor, claro que sí De los ceditas que traemos propios para todos ustedes Guardiremos las cosas que guardamos en el alma Y si la gente nos juzgará Y si la gente nos juzga, que nos juzgue, que más va Que más quisiera que la gente comprendiera lo que pasa entre los dos Y nos quitará este título de amantes que lastima nuestro amor Que más quisiera que detrás de aquella puerta donde hacemos el amor Hubiera un mundo más consciente y nos juzgará Y por ley nos declarará Inocentes por amor Ahí quedó, claro que sí Ahí quedó, comita Ahí quedó, comita